Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 28 del tiempo ordinario en el ciclo B. Como es el ciclo B, el texto proviene de San Marcos y la idea, el término que se va a repetir del principio al fin es vida eterna. Veamos cómo se desarrolla, pero antes de ello, por supuesto, hacemos primero una oración. Le pedimos a Dios por intercesión de la Santa Virgen María que nos ayude a acoger y a entender y a vivir y a testimoniar la palabra que vamos a escuchar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos entonces a nuestro texto. Es del capítulo décimo de San Marcos, los versículos del 17 al 30. Empezamos, por supuesto, leyendo el texto en español. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Jesús, ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo, Una cosa te falta, anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos, Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entra en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros, ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice, Para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle, Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, Yo os aseguro, Nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda con persecuciones. Y en el mundo venidero, vida eterna. Bueno, ese es nuestro texto en español. Vamos a hacer nuestra exégesis que llamamos simple, porque realmente lo único que hacemos es fijarnos en algunos elementos del vocabulario y tratar de descubrir esa riqueza interior que sin duda es inagotable. Empezamos, pues, con el versículo 17. Eso, pues, viene de Porewomay, que es caminar. Eqporewomenu autu eis jodon. Jodon es el camino. Jodos es el camino. Entonces, estaba empezando a caminar. Traduce, se ponía ya en camino. Prosdramon geis. Geis es uno. Prosdramon. Entonces, corriendo. Uno, corriendo. Kai gönü petezas. Gönü petezas. Gönü es la rodilla. Petezas viene de pipto, que significa caer. Entonces, y cayendo de rodillas o arrodillándose, que indudablemente es una señal de humildad y de súplica. Kai gönü petezas autón. Eperotao es el verbo para preguntar. Entonces, le pregunta. Didáscale agace. Didáscale es el maestro. Didáscalos es maestro. Agace está en vocativo. Agazo significa bueno. Maestro bueno. Tipo y eso. ¿Qué hago? Hina tsoen aionion. Klero no meso. Klero no meso. Tipo y eso. ¿Qué hago? Hina tsoen aionion. Vida eterna. Esa es la traducción usual. Varias veces hemos hablado sobre este, sobre esto de la vida eterna, la expresión que se utiliza en griego para decir vida eterna. Tsoen aionion. Viene de, viene de eón. Aionios. Viene de eón. Y está indicando lo que, lo que dura toda una época, lo que dura toda una era. Entonces, es la vida que supera el límite de la vida humana. Se suele traducir por vida eterna. Me llama la atención el verbo, el verbo cleronomeo. Cleronomeo es heredar. ¿Qué? Y él quiere heredar vida eterna. La traducción que tenemos dice, tener en herencia vida eterna. Observemos que no dice simplemente, yo quiero tener vida eterna, sino tener en herencia o heredar vida eterna. Ese verbo cleronomeo, pues tiene una importancia grande, porque en la ley de Moisés, lo que era la herencia, era posesión permanente de la familia. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro Levítico, nos encontramos que había disposiciones de pertenencia indefinida de la tierra, fundamentalmente de la tierra, para una determinada familia. Para una determinada familia. Tanto que en el antiguo pueblo de Israel, propiamente no había venta. Porque después de 50 años, todo tenía que retornar a sus antiguos dueños. O sea que lo que había, más bien era como una especie de renta. Se podía arrendar la tierra. Pero la tierra debía pertenecer a la familia. Y era la tierra, fundamentalmente la tierra, lo que se recibía en herencia. Entonces, cuando este hombre le pide a Cristo tener en herencia vida eterna, se está refiriendo a verdaderamente poseer, recibir algo que él nunca tendría que dejar. Algo que fuera realmente suyo. La petición de él, entonces, tiene ese énfasis. ¿Qué hago? Hoy eso del verbo pollo. ¿Qué haré? ¿Qué hago? Para heredar vida eterna. Para que la vida eterna, una vida que supera el límite de la vida humana, ese es el sentido de Zoea Ionios, una vida que supera el límite de la vida humana, sea realmente, realmente mía. Quiero poseer ese tipo de vida. Esa es la súplica que hace este hombre. Jode Jesús eipen autó. Jesús le dijo, eipen, le dijo, ti me legais agazón. ¿Qué o por qué me llamas bueno? Udeis agazós eimejéis jofeos. Nadie bueno si no es el único Dios, sino solamente Dios. Esta frase podría tomarse como una especie de negación de Cristo de su propia condición divina. Esa sería una manera de interpretarlo. pero si nosotros si nosotros lo analizamos bien, lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí es que la verdadera bondad está en Dios. No se está pronunciando sobre su propia condición de bondad ni por lo tanto sobre su propia condición de divinidad. Solo nos está recordando que la verdadera bondad está en Dios. Y esto es clave porque esa vida eterna es una vida en el Dios bueno. Hecha esta aclaración sigue Cristo en el versículo 19. Las entolas oídas. Entolas, entolé es el mandamiento, oídas es de del verbo es de saber. Entonces sabes los mandamientos. Traducen aquí ya sabes los mandamientos. Y hace un recordatorio de algunos de los mandamientos. Me foneuses foneuo es matar asesinar me moigeuses eso es adulterar cometer adulterio me clepses clepto es robar ahí viene la cleptomanía no robes me pseudomartureses martureo es dar testimonio de ahí viene mártir no entonces pseudomartureses es dar testimonio falso pseudo significa falso por ejemplo un pseudónimo es un nombre un nombre falso un esta 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 palabra esta raíz pseudo se utiliza también por ejemplo en la biología hay un pseudópodo que es como un pie falso que es cuando se prolonga una célula en una determinada dirección como creando un piecillo me pseudomartureses no des falso testimonio me apostere apostereses apostereo es es defraudar es hacer trampa y luego tima que es del verbo timao tima es decir dar honra tima tonpatera su kaiten metera dale honra honra a tu padre y a tu madre está recordando pues algunos de los mandamientos y entonces este hombre dice jode efe autó él le dice a jesús didáscale maestro nuevamente lo llama maestro tauta panta estas cosas todas todas estas cosas el filaxamen ec neotetos mu ec neotetos mu el filaxamen del verbo filazo filazo es vigilar es guardar originalmente es vigilar no es como ponerle el ojo a algo eso es lo que significa el filazo y es lo que de ahí viene la expresión observar que nosotros utilizamos por ejemplo cuando nos referimos era una persona observante observaba los mandamientos esa es la eso es lo que el sentido que tiene ahí de observar nosotros en vida religiosa hablamos de una persona observante es decir una persona que es fiel a los mandamientos a las constituciones a la legislación de la comunidad como diciendo siempre lo tiene ante sus ojos entonces él dice el filaxamen he observado que se entiende como he cuidado he guardado cierto todo esto lo he guardado todo esto que tú dices los mandamientos lo he guardado ec neotetos mu neotes significa la juventud desde mi juventud usualmente este pasaje se menciona como el pasaje del del joven rico la verdad es que él no está diciendo que sea joven en ese momento él lo que está diciendo es que ha guardado todos esos mandamientos desde su juventud desde que yo era joven lo he guardado tenemos entonces en esta persona un caso realmente excepcional esto vale la pena destacarlo porque la mayor parte de la gente que se acercaba a Jesús o estaba en una condición grave de salud o estaba en una condición espiritual terrible o le pedía a Cristo ayuda para otra persona que estaba en mala salud o que estaba mal espiritualmente o también personas que estaban en pecado pero aquí tenemos alguien que se acerca a Jesús y que no está enfermo que no está poseso y que no está en pecado y repito lo que es los que se le acercaban a Jesús solían ser personas que o estaban enfermos o eran posesos o estaban en pecado este hombre no tiene ninguna de esas tres características y en este sentido este evangelio es es como único porque es como si respondiera a la pregunta como que este evangelio quiere responder a la pregunta que tiene Cristo para ofrecerle a aquel que ni está enfermo en su cuerpo ni tampoco tiene un problema de posesión diabólica del mal espíritu ni tampoco es una persona que esté en pecado este es un hombre saludable que además de todo tiene muchos bienes es decir no es sólo que tiene salud física sino que tiene salud financiera tiene salud económica que tiene Cristo para darle a esa persona el verbo que significa mirar mirar con atención mirar fijamente aquí traduce Jesús fijando en él su mirada habiéndolo mirado fijamente agapes del verbo agapao que significa ese amor es un es un es un amor es una mirada cargada de amor varias veces en este pasaje aparece el verbo blepo esta esta es la primera vez que aparece aquí es Jesús mirando fijamente luego vamos a encontrar otra vez a Jesús mirando alrededor luego a Jesús mirando a los discípulos indudablemente este verbo blepo este mirar con atención mirar fijamente tiene un lugar dentro de este pasaje y tal vez es bueno que nos hagamos alguna reflexión esa mirada profunda de Cristo pero una mirada cargada de amor esa mirada fija y amorosa de Cristo yo creo que nos invita como a preguntarnos por nosotros mismos es decir qué pasaría si si Jesús mirara así mi vida qué encontraría Cristo en mi vida mirándola así Cristo miró con esa profundidad y con ese amor a esta persona y le dijo justereo es faltar lo que falta es el acusativo de que significa uno una sola cosa entonces una cosa falta sé una cosa te falta ve es un imperativo ve todas las cosas todo cuanto tienes josa ejes ejes del verbo ejo que es tener todo cuanto tienes poleson del verbo poleo poleo significa vender o hacer una transacción un intercambio en este caso pues claramente significa vender todas las cosas que tienes todo eso todo cuanto tienes véndelo caidós ese es otro imperativo esto tiene varios imperativos luego dos peloson entonces josa ejes peloson vende todo lo cuanto tienes caidós tojois y dos ese ese dos pues es de es de dar entonces dalo tois tojois tojos significa el pobre y es interesante la etimología es decir el 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 origen el origen etimológico de de tojos es interesante es la palabra típica en el nuevo testamento para referirse a los pobres resulta que tojos originalmente lo que significa es aquella persona que se agacha y aquella persona que se acobarda tojos es el que se agacha y se acobarda y me parece que ese origen nos dice algo algo profundo algo impresionante sobre lo que significan los pobres en la biblia la persona pobre es la persona que ha sido disminuida y es la persona que ha sido asustada está encogido mientras que la actitud del que tiene muchos bienes suele ser una actitud eniesta la persona que se yergue la persona que se muestra la persona que se exhibe el pobre el pobre es el que se siente disminuido es aquel a quien la vida lo ha agachado a quien la vida lo ha asustado asustado y agachado esos son los pobres entonces ve cuanto tienes véndelo dalo a esos a los que la vida los ha disminuido dale a aquellos que han sido achicados y asustados por la vida y tendrás del verbo ejo por supuesto tendrás un tesoro claramente nuestra palabra tesoro viene de este cesauros y tendrás un tesoro en urano en el cielo caideuro y ven acolucei moi acolucei como lo hemos mencionado tantas veces significa acompañar estar cercano ven y sígueme termina traduciendo al español observa una cosa cristo invita a este joven o bueno este hombre tal vez no era tan joven repito cristo invita a este hombre a que entregue sus riquezas a aquellos que están disminuidos y asustados acobardados si lo miras bien esa es la descripción de cristo es decir cristo quiere que sus discípulos sean como él y de hecho está invitando a este hombre a que sea como él porque la descripción de cristo es esa que encontramos ahí la descripción de quien es cristo está ahí cristo es uno que no cesa de dar su riqueza a aquellos a quienes la vida los ha achicado y los ha asustado observemos que hay un mensaje que podríamos llamar un mensaje de justicia es como si cristo le dijera a ti la vida te ha engrandecido preocúpate de aquellos a quienes la vida los ha achicado a ti la vida te ha hecho fuerte ocúpate de aquellos a quienes la vida los ha llenado de miedo eso es ser como yo eso es seguirme eso es tener vida eterna eso es ser como dios porque cristo es dios entre nosotros dios con nosotros la palabra de cristo es profunda repasemos los imperativos luego dice josa ejes poleson ve vende da y ven ve y luego ven ve para que vendas para que des y luego ven para ser como yo para ser uno más uno de los pocos pero uno más que ofrece lo que tiene a aquellos que no tienen que sucede entonces jode stignasas epitólogo el destruido abatido epitólogo por este mensaje por estas palabras apelten lipúmenos apelten de aper jomai se fue lipúmenos entristecido lupeo 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 esto también es interesante es entristecerse pero pero va unido es un verbo que se utilizaría por ejemplo para hacer duelo entonces apelten se fue lipúmenos se fue haciendo duelo lupeo repito es una palabra que indica ese lamento ese lamento profundo perdón ese lamento profundo que es el propio del que hace duelo entonces fíjate lo interesante porque él quería vida eterna y va donde el didáscalos donde el maestro porque quiere vida eterna y se va haciendo duelo te das cuenta lo interesante él buscaba vida y se va haciendo duelo que podemos aprender de eso en latín este versículo dice eso es lo que significa hostignasas habiéndose entristecido por esta palabra apelten lipúmenos en latín traducen avid se fue merens merens mereo en latín es precisamente la palabra que se utiliza para indicar esa tristeza profunda que es propia del duelo la tristeza propia del duelo entonces él buscaba vida y se fue haciendo duelo se fue con una tristeza comparada a la del duelo no estamos violentando el lenguaje si decimos que el duelo que él estaba haciendo era por él mismo porque aunque tuviera todas esas cualidades y aunque tuviera todos esos bienes y aunque tuviera toda esa salud en realidad estaba muerto explica el evangelista en gar ejon temata pola tema quiere decir bienes riquezas gar es conjunción para explicar para introducir una explicación pues era poseedor era de los que tienen muchas pola muchas temata muchas riquezas uno puede ver como estas temata estas temata estas riquezas estos bienes sepultan a este hombre y por eso él está muerto por eso hace duelo por eso está tan triste sigue el texto otra vez ahí está la raíz del verbo blepo peri alrededor y mirando en torno a Jesús dice a sus discípulos pos discolos pos discolos joita cremata joita cremata ejontes este en basileyan tu ceú e se leusen e se leus son tay mirando alrededor Jesús que hay en esta nueva mirada de Cristo son los mismos ojos que han visto al que iba a ser discípulo pero que no lo fue que murió como discípulo son los mismos ojos tal vez esos ojos están renovando la misma exhortación a esos discípulos que también a ellos les está diciendo sean ustedes de los que dan a los que no tienen de los que levantan a los que están disminuidos de los que fortalecen a los que están asustados porque eso es ser discípulo de Cristo dar al que no tiene levantar al que está caído darle fuerza al que está cobardado disminuido asustado por la vida la mirada de Cristo seguramente está repitiendo en silencio esa pregunta a ellos ustedes son de esos o no pos discolos discolos es difícilmente pos discolos cuán difícilmente los que tienen riquezas cuán difícilmente los que tienen riquezas en el reino de Dios en el reino de Dios del verbo lo repetimos prácticamente en todas estas sesiones es ir entrar es entrar es el infinitivo entrar en el reino de Dios cuán difícil cuán difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios estamos ahí en el versículo veintitrés entonces cuál es el problema el problema es el tener el retener crémata las riquezas el problema es ese retener las riquezas las riquezas están para los otros verbos que Cristo dijo las riquezas están para dar y recordemos que riquezas pues tenemos de muchas maneras está el dinero claro está el dinero pero están los conocimientos están las cualidades las virtudes una persona que tiene liderazgo tu liderazgo es una riqueza que tú tienes estás utilizando tu liderazgo para ayudar a levantar a los que están disminuidos tus conocimientos los estás dando para aquellos que están disminuidos por la ignorancia por el error entonces el problema está en este verbo está en el verbo el problema está en ese tener que es retener las crémata las riquezas están para dídomi están para ser dadas el problema no es tener en sí mismo el problema es retener es decir tener sin dar el problema es tener sin dar y el que tiene sin dar queda sepultado por lo que tiene y entonces se muere y entonces hace duelo por sí mismo y por eso vive en la tristeza es interesante la enseñanza que nos da en este sentido el Papa Francisco cuando se refiere a lo que sucede esto lo cuenta en Evangelii Gaudium en el gozo del Evangelio como la persona que se encierra en lo que tiene es una persona que con mucha frecuencia experimenta esta tristeza este lupeo que apareció aquí con el que iba a ser discípulo lo que retienes te sepulta lo que retienes es tu tumba lo que no entregas es tu prisión ese es el mensaje hermoso impresionante que aparece aquí pero los discípulos no entienden esto es es asombrarse extrañarse es 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 los discípulos se asombraban epito islogo y sautu de sus palabras o de jesús palina pecríceis apocríceis pero jesús apocríceis hablando empezando a hablar les dijo tecna tecnon es es un niñito un niño 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 o niña hijo lege yautois tecna hijos y repite la misma expresión pos dus colon estin esten vasileian tu teu eis el tein que difícil es entrar al reino de los cielos al reino de Dios porque es difícil pues es difícil porque nosotros retenemos porque nosotros somos encantados con el verbo ejo y poco fascinados por el verbo didomi ejo es tener o poseer o retener didomi es dar es compartir es entregar y sigue Cristo explicando eucopótero honestin más fácil es camelon dia trimalías rafidos es una frase muy conocida ¿no? del evangelio más fácil es camelon camelos es el camello trimalía es hueco agujero rafís rafidos es la aguja dielzein a través pasar a través eucopótero honestin camelon dia testrimalías rafidos dielzein es más fácil que el camello pase a través del ojo de la aguja e ahí está la partícula la comparación plusión el rico eisten basileian tuteu eiselzein que entre el rico plusios es la misma raíz de donde viene la plutocracia el gobierno de los ricos donde mandan los ricos que el rico entre en el reino de los cielos pero ya vamos entendiendo cuál es el problema el problema está en que nos fascina el tener y no nos guste tanto el compartir el dar sobre esto del camello y el ojo de la aguja hay algunos que se asombran de lo ridícula de la comparación lo ridículo de la comparación y entonces tratan de explicarlo entonces dicen que por ejemplo en Jerusalén había unas puertas estrechas en la muralla que eran llamadas agujas y que por consiguiente que el camello pase por esa puerta estrecha es difícil otros dicen que si nos vamos a la lengua hebrea la palabra camello puede ser parecido a cable de navío a mí me parece que que no es necesario pues es posible que tengan razón esas interpretaciones pero me parece que no es necesario llegar hasta ese punto por una razón muy sencilla y es que de hecho Cristo está refiriéndose a algo que es ridículamente imposible y por eso dice hoy de perizos exeplesonto ellos hoy se refiere a los más detalle a los discípulos ellos enormemente asombrados decían prosgeautus el uno al otro kaitis kaitis dunatai sozenai y quien podrá salvarse sozenai del verbo sozo exepleso es asombrarse entonces claramente Cristo ha dicho algo que es absurdamente imposible el camello y el ojo de la aguja pero tiene un significado y el significado es mostrar que efectivamente no se puede y por eso el asombro de los discípulos quien podrá salvarse nuevamente el verbo ver viéndolos Jesús les dice para antropois adunaton alu paraceo pantagarduinata paratoceo dunatos de dunamai es lo que uno puede hacer lo que uno puede hacer entonces dunatos es lo posible adunatos es lo imposible entonces tan imposible como que el camello quepa por el ojo de la aguja es imposible o sea no le busques más no se puede la salvación es imposible para el hombre que tu corazón cambie para que no quieras simplemente tener y retener sino que empieces a dar a compartir y a preocuparte por el que no tiene que tu corazón tenga ese cambio y así entres al reino de dios y así te salves y así tengas vida eterna eso no lo puedes lograr tú es lo que nos está diciendo jesús esto no lo puedes lograr tú empezó a decirle pedro a él y tú mira geméis afécamen panta cai ecolucecamen soy mira nosotros afécamen nosotros es geméis ¿no? geméis el otro verbo es afíem y que es dejar nosotros hemos dejado todo panta nosotros hemos dejado todo cai ecolucecamen soy y te acompañamos y estamos contigo entonces viene la hermosa promesa de cristo con la que termina este pasaje efejo jesús dijo jesús amén legujimin en verdad digo a vosotros judeis estín jos afécamen oikían geadelfuz geadelfaz gemetera gepatera getegna agrus gekemen emu cai gekemen tu evangeliu bueno ¿qué es todo eso? en verdad digo a vosotros no hay nadie que habiendo dejado o que dejando casa luego adelfuz e adelfuz los hermanos e adelfaz las hermanas e metera la madre e patera el padre e tegna los hijos e agrus aquí traducen hacienda literalmente agrus son las tierras los campos que es la riqueza principal en aquel tiempo no hay nadie que dejando casa hermanos hermanas madre padre hijos tierras gekemen emu geneken siempre lo pronuncio mal geneken geneken emu cai geneken tu evangeliu a causa de mi no es dejar simplemente no es que no tengan valor esas cosas cristo no está diciendo que eso no tiene valor cristo lo que está diciendo es que es dejar todo eso geneken emu por causa de mi cai geneken tu evangeliu y por causa del evangelio y que pasará a los que dejen todas esas cosas por cristo y por el evangelio entonces viene una palabra larguísima no puede ser que alguno deje todo eso eanmelave del verbo lambano de recibir y que no reciba ecaton ecatontaplasiona eso significa cien veces más cien veces eanmelave hecatontaplasiona hecatontaplasiona son casi trabalenguas para nosotros eanmelave hecatontaplasiona que no reciba cien veces cien veces más nún ahora en tocairo tuto en este tiempo y que no reciba en este tiempo oikías caia del fus caia del faz caimeteras caitegna caia cruz metad diogomon diogomon perdón diogomon metad diogomon caiento ayoni to erjomeno soen ayonion nadie que deje todo eso dejará de recibir cien veces más ahora en este tiempo en términos de casas hermanos hermanas madres hijos campos y como han notado varios también yo tengo que decir observa que no pone padre ¿por qué? ¿por qué no pone padre? porque padre solo hay uno el del cielo indudablemente la palabra padre tiene un significado único para Cristo pero añade meta diogmon meta diogmon diogmos es persecución con persecuciones eso en esta tierra recibirá cien veces más con persecuciones cayento ayon y tu erjomeno y en el mundo venidero y en el tiempo que viene soen ayonion aquella vida vida eterna que quería ese hombre y que finalmente pues no resultó discípulo porque estaba sepultado sepultado por sus propias posesiones así que la enseñanza es clara la vida eterna poseer vida eterna requiere entrar en el reino de Dios entrar en el reino de Dios es algo que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos pero el que entra cambia y su preocupación no es tener y retener sino dar y ayudar a aquel que ha sido disminuido asustado arrinconado por la vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén